Y representantes de distintos sectores destacaron los beneficios del programa República Digital. Sin embargo, para el Partido Revolucionario Moderno, esta es una iniciativa más que no causará gran impacto en la población. Shaira Castillo nos presenta los detalles. Este ambicioso proyecto conecta las instituciones públicas entre sí y con la ciudadanía, modernizando los servicios y reduciendo las burocracias. Sin embargo, para el encargado de tecnología del PRM, son muchas de las iniciativas en ese sentido que ha lanzado el gobierno y no han causado ningún efecto. Entonces ahora llegamos a la República Digital, otro proyecto parecido, en el cual es muy ambicioso, mucho dinero, y el resultado no va a ser tan efectivo. ¿Por qué razón? Porque siempre planificamos de una manera exclusiva. Entonces, no consultamos, los proyectos no se elaboran de una mejor manera posible y no perduran. Porque cuando viene otro jefe, dice, no, esto no es de esa manera, de otra manera, y lo cambia. Distintos sectores del gobierno anunciaron programas que ya están en marcha para consolidar la República Digital. Tal es el caso de la Oficina Nacional de Estadísticas, que realiza algunos levantamientos con dispositivos móviles. Y aspiramos a que el lápiz y el papel deje de ser el instrumento de hacer el levantamiento de información en campo. En el caso de salud, la población puede consultar en línea a su hospital más cercano y las especialidades que ofrece. Por el área de pasantía, el médico recién graduado podrá agendar su cita, programar su cita a través de la web. De su lado, el director de EDUCA destacó no se concibe la educación en el siglo XXI sin la tecnología, por lo que la República Digital facilitaría el acceso de los estudiantes. Lo interesante es que se va a hacer a nivel de secundaria y de los docentes. Nos parece inteligente porque está de alguna manera recogiendo algunas lecciones aprendidas de contextos distintos donde se ha entregado un computador por niño y todavía no ha generado los resultados en términos de aprendizaje. La República Digital permitirá hacer denuncias anónimas en línea, solicitar documentos con menos burocracia, pagar multas de tránsito y servicios estatales, entre otras facilidades con solo un clic. Shaira Castillo, NCDN